Buenos días, para mí es un placer poder estar compartiendo espacio y tiempo con el poder enfermero, que es un poder además, no es abstracto, es un poder hacer. De hecho, esta jornada es una de las cosas que durante ya seis años viene haciendo la enfermería. También, no podemos eludir a la hora de firmar palabras y situarnos en el contexto, pues en el momento en el que estamos, en el que estamos todos en un momento, como es conocido, de una crisis. En una crisis en la que el escenario que se plantea no solamente es un escenario económico, sino que va a haber una necesidad de ajustar la vertebración social. No podemos aplicar las mismas soluciones a problemas que son completamente diferentes. Cuando se habla de crisis, siempre, desde el punto de vista económico, se busca algo del valor refugio, que a lo mejor se le diga, bueno, el oro es el valor refugio. Desde una perspectiva un poco más social, yo creo que el valor refugio y la crisis son las personas. Hay personas las que podemos sacar un compromiso, personas como puede ser una enfermería, y además la crisis puede ser una oportunidad de resaltar y poner en valor aquello que siempre ha tenido y que probablemente es el momento de llevar a la práctica como son determinadas competencias clínicas para que la enfermería cada vez tiene mayor capacitación académica y práctica. Yo creo que es el momento de ese tipo de utilidades de la enfermedad y a llevarla de verdad a la práctica. Y estoy hablando de campos de todos conocidos, como son la atención domiciliaria, la atención acrónicos, todo lo que supone una mayor continuidad asistencial que le da reflejado en su impacto en la mejor calidad que se pueda ofrecer a la crisis. Además, tenemos un punto de partida para este tipo de cosas favorable, puesto que todas las encuestas dan una percepción muy positiva de la enfermería para el ciudadano. Por eso yo creo que en esta jornada vais a tener la oportunidad de poner en común una serie de ideas sobre ITEM que van a ser muy relevantes en los próximos tiempos, como la seguridad clínica, la investigación, las TIC, la innovación, la gestión clínica. Y todo ello además impregnado necesariamente en el asunto de los valores, que sí que se va a tratar también en esta mesa. Y valores además necesarios más en estos momentos, y que la enfermería puede ser además un garante de ese tipo de valores, como son la integridad, como son la integridad pública de la que habla Javier Román. Es un momento en que necesitamos recuperar, además de los incentivos, que algunos llaman hedonistas, de cara a nuestro trabajo diario, incentivos más éticos, como el deber cumplido la profesionalidad, etc. Yo espero que estas jornadas sean provechosas para todos, seguro que lo son, porque de ser así, seguro que tiene una repercusión clara en el hospital, en el departamento, y por lo tanto no se va a dar mucha idea de los derechos. Gracias. 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 Gracias.